La lucha libre es parte de la cultura mexicana, los luchadores son la materia prima de este deporte, los cuales reciben castigos que podrían doblegar a cualquiera. En cada estado de la república mexicana existen personas que se dedican al deporte del pancracio, máscaras, capas, llaves y contrallaves son esenciales para cada función de lucha libre en donde se puede asistir en compañía de la familia o con las amigas y amigos. Los inicios de la lucha libre en nuestro país datan del año 1921, cuando Constant de Marín arriba a México con su empresa, presentando a Leo Navarro, que había sido campeón de peso medio en Europa, junto con el rumano Sont y otros más. Dos años después volvió a México trayendo al japonés Kawamura, quien junto con Hércules Samson actúa en el frontón nacional. En septiembre de 1933, Salvador Luther Rod González funda la empresa mexicana de lucha libre, que hoy se le conoce como Consejo Mundial de Lucha Libre, razón por la cual es considerado el padre de la lucha libre. Esta empresa continúa en funcionamiento, se le considera la de mayor categoría en México. En Ocotlán, Jalisco, ubicado a tan solo una hora de la ciudad de Guadalajara, existen estos gladiadores que cada semana se preparan para brindar un gran espectáculo. Hay dos tipos de luchadores, los independientes y los que pertenecen a un poliseo. Los primeros recorren kilómetros para luchar en un ring, mientras que los luchadores que pertenecen a una empresa necesitan enfrentarse cada semana para poder obtener las luchas más importantes. Uno de los luchadores del ámbito independiente se encuentra en el municipio cotlense. Su nombre luchístico es Macabro. Señala que para ingresar a la lucha libre no le fue nada fácil. Y a mí no me querían por eso, porque yo estuviera extremadamente delgado, porque nunca iba a llegar a curar. Entonces, a mí me complicaron mucho el poder luchar, porque los mismos compañeros no me aceptaban. La literatura de terror, el ocultismo, fueron gustos en los que influyeron para crear al personaje de Macabre. Ese fue principalmente el motivo por el cual me gustó el nombre de Macabre. Además que hay un grupo de metal de Chicago, que era uno de mis grupos favoritos, que se llama Macabre. Y además que a mí me encanta también todo la psicología que se envuelve a unas materiales. Creo que todo eso se puede mezclar con lo que tiene que ver con el horror. Y de ahí nacen Macabre, son temas que me encantan. Justamente, en este municipio de la Ribera de Chapala, existe un gimnasio enfocado a las funciones de la lucha libre. La Arena, Luis Verdía, cada semana presenta su baraja de luchadores, los cuales se enfrentan y lo dan todo. Aunque los nuevos luchadores se forman en dicha arena, el luchador demente es uno de ellos. La creación de la indumentaria del demente, bueno, fue todo modiciado para él. Ya tenía más o menos de... Cingas o más de todo, de... Así que nos va a parecer. Todos zombies. Ya todo un bicho, pero la cama se me prendió el foco, dije, hasta agarrarla y... Agarrarla y... Y le puse un cierre en el rocito. Le puse un cierre. Se ve bien pirata la... Pero antes de eso, pues ya la agarré y le hice un coche. Y nada, pues, agarré una cruz así. No sé de qué puto luchador era. Y no, güey, pues, voltearla, eh. Digo, este, córtasela y ya tú sabrás lo que le ponés. Quité todo, desmadre y ándale, que... Se la quité y quedó así como la de... Santo, la puta. Donde la agarro y se me ocurre voltearla, da. Y ya, pues, la verdad, pues, así es volteada. La pinche postura, así bien, pues, con las posturas al revés y con el cierre. No, man, se va a venir, no, güey. Y, pues, yo también me quería sacar lo más... A todos los trajes y a todos los demás. Y, bueno, entonces se van a cagar todos los putos. Y, no, ya le puse el puto cierre y todo. Y, pues, ya, pues, ya... Y, ya, luego ya... Digo, no, tú es con el pinche drag y todo. Y, ya, pues, así la... De hecho, la primera vez, tiró un llamado. Exacto. La primera vez, no, güey, ahí en la... Ahí en la arena que yo estaba, ya. Me acordé de la película del... Todos los sacos de las películas, más, güey, de puta. De la película del dragón rojo, del Jaime Valé. Se me prendió el foco y así agarras un pinche saco del carajo. Volteado, güey. Y, pues, a un compa de... A un compa de que viene puesto ahí en el tiang. Y dice, préstame tu diablito. Y yo, morrillo, que está ahí en la pinche de la arena, güey. Le dije, te voy a dar 50 varos y me sacas con... Amarrado, encadenado y todo el peo. ¡Ah, sí, güey! Pero, güey, vamos a dejar tomarte una foto y que me la fíe. ¡Mente, cabrón! Y, que era el primero. Simón. Y, güey, no, no me vayas a dejar caer. El grado de la puta, güey. Y, como, no talle pinches tortugas cuando lo ponen boca arriba. Que se me va a ir pataleando. Y, no, tal vez, sí. Ya cuando... No, la cara de la... La cara de la gente. No, neto. Esa madre, la... Ver la cara de la gente. Y se me da impresión. Y, como, que... De la verga, a mí, pues, métanme las primeras. ¿Por qué? Y, nada, güey. Es que... Es lo chido, las primeras, güey. Puedes sacar cosas. Y... Que a lo mejor los otros, pues... O hacer primero las cosas. Las van a hacer también. Y que los... Hagan, ¿sabes? Hoy en día, existen las luchas extremas. En las que se utilizan sillas, mesas, escaleras. E, incluso, alambre de púas. Con la finalidad de que el luchador los utilice para castigar a su oponente. Esto ha dividido a los aficionados. Ya que consideran que la lucha ras de lona. Es decir, que se enfoca solo en el llaveo, contra el llaveo. Para poder rendir a tu oponente y conseguir la victoria. Parecido a la lucha grecorromana. Como la verdadera lucha libre. Macabre y Demente tienen puntos de vista diferentes. Macabre considera... Es otro concepto de lucha totalmente distinto. Yo tengo la oportunidad de trabajar de ambas maneras. Yo también soy un luchador que... Que trabaja en el estilo extremo. He tenido la oportunidad de luchar con... Con gente de talla internacional. Hay gente que le gusta el concepto de la lucha extrema. Hay gente que le gusta el concepto de la lucha ras de lona. Y para todo hay. Simplemente es algo distinto. Y es una... Una mutación de la lucha libre. Que se ha cambiado. Y simplemente hay que aceptar que es... Para otro tipo de riesgo. Y pues... Siempre ha existido... Que la lucha libre también sea de esa manera extrema. Entonces... No pasa nada. Simplemente es una... Es otro tipo de lucha. Y eso es para otro público también. Mientras que Demente... Cuenta su experiencia con este tipo de luchas... Enfrentando al luchador llamado... Rapero. Eso es lo que me agarraron... Y me agarraron... Y me agarraron... El bueyete... Sapo un... Me pone... Me pone cuatro... Y ya se baja el vestidor... Y había otro carro... Que tenía un... En un carrito de palos de golpe en el vestidor... Y uno llega y a ver... Y a ver... Y a ver... Y a ver... Y traía el palo... ¡Hijo de su puta mano! Ya me iba a levantar y llega la... ¡Deban debatito de mí! ¡Tsk! y ya me quedé no me pegue no hombre que me pegue no me pegue puro lomo me revolcaba como pinche de rata en quemazo me pego cuando son comadrazo fuerte te calambran todos los lomos también cuando te damos patadas entonces ya me volto a revolcar porque estaba revolcando de machinto y encima lo vivió entonces volcó así de rojo y entonces cuando volcó así el wey veo que agarra el palo y lo avienta para dentro del ventilador para que no lo agarrara y yo me dio por algo me trajeron me trajeron me trajeron como cartón de puta para arriba y le dije no vas a ver la primera que me soltaron dije no pues ya fui busqué el palo y ya no estaba me vieron ya pues no hay pedo ahí tenemos el car me acuerdo del número del palo de dos el palo siete que llego y que lo agarro ay papá llego ya no me subí hasta que veis que estaban arriba le dieron la vuelta el público es un factor importante en cada función de lucha libre para macabre significa si está haciendo bien su trabajo no el público fluye y en mi fluye de manera que le gusta poner mucha atención a lo que hace el público a lo que dice a lo que hace a cómo se expresa tengo la siempre he sido muy observador de lo que hace el público según lo que según como se va llegando la 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 lucha tenemos que tener esa acción para para ver de qué manera está actuando el público para demente el público lo alentaba con cada golpe que él daba cuando me iba a tocar darle estaba la toda la gente que estaba una señora así gritando pero bien rompele el palo en el lomo se le brotaban las venas así de bátele su madre hijo de puta madre ahora dale tú le pérale el palo en el lomo ya ya su puta no ya lo tenía le dijo de puta le santo el primero va wey vale otro la misma señora vale otro al hijo de su puta madre para que vea lo que es bueno que la vega ay huele a los wey le santo el segundo ya el segundo yo ya he aprendido también déjame déjame desquito oye le santo el segundo con todo pero ya ah wey se lo doy con todo y la raza que quería quemar y quieren que lo mate a la vega o qué pedo y ya me gritaba y me decía el otro no me vayas a pegar otro pero un aficionado trató de agredir a demente así pudo decir toda la idea entonces ya cuando yo así ya veo esta broma acá arriba pues ya viejo no era ni era ni de la lucha ni y ya con una silla en la mano pues ya me le quedo viendo ahí está bien y dice y yo volcó buscando al encargado al otro vuelo que no estaba aquí buscando al encargado y yo ni supe ya le dije le dije así yo qué me pues con esto así yo te voy a dar así y yo y ya le veo los ojos los ojos bien rojos yo no le decía madre a pedro marihuana que yo le dije ya le ya le se siente muy verbo o qué no se siente mucho porque le va a dar no yo lo tocaba le dije se siente mucho porque le va a dar dele cabrón y si le va a dar dele pero dele con ganas ok yo hay que dele y yo dije no me va a dar edad no me va a dar la rodilla y ya ve si se hace en la maceta y yo nomás hice así no se los puedo a calambrero de pago puro hijo de su puta ya me quedo así ya me quedo y todo eso eso todo le dije después de eso sigo yo lo que cabal y después sigo yo yo no se la voy a guiar y no así que no si no me lo va a dar y si me lo dio nomás puse las manos y todo y si me lo dio con todo me da el putazo ya al momento como en el vuelo que llevaba puse las manos pero que la silla se fue así pues ya cuando se fue se vino a la silla hasta abajo agarro la silla con esta mano lo jalo pero no soltarla se vino a ver ya con esta mano lo agarro y la agarro le quito ahí mismo en la lona cae los curran nalgas agarro la silla la vi en suave la saqué la saqué la saqué ahora sí con su perro le dije que seguía yo ahí en el suelo y yo lo agarré como si fuera un cabrón de verdad un rico y yo pues yo pateándolo así tirándole madras y todo pero yo volteando estando al encarrado cae cara la chingada como yo si le sigo aquí lo voy a matar el pendejo porque ya le estaba dando un machete tanto de puta o ya prendido ahí en eso ya como pudo se levantó y se me agarró de la pierna me quiso tumbar no ya me levantó y me levantó yo me la peñuqué y en eso el otro güey que estaba acá se voltea y también entre los dos me quisieron tumbar y se me hizo raro 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 güey y no están entre los dos no yo me les apeñucé si me voy yo se vienen ustedes también venimos los tres no ya no yo lo tenía así a los dos madras en el lomo siempre me arté darles madras también pero ya que te no para que ellos se prendieron entonces ya el encargado si los agarró a ellos y los metió al 22 y ya por atarlos aplacando aquel güey me vio de morir y se subió conmigo yo fui el único que le di de los tres que eramos yo fui el único que me desquité y en eso ya 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 no les madras ya porque llega el encargado por atrás de la garrón me voy a matar y ya nos bajamos bien enchilados y todo y ya de cuenta que ya nos metimos al vestido no todos vienen perrados el otro güey un señor ya los viejitos están ahí la maceta lleno de bolas de los madras que le dio el ruco y andaba bien prendido y me dejen salir porque ya no esa madre y ya después salió ahí entre ya ya rato llegó el güey este y ya disculpenme ya salió pero que era el que yo tenía acá de este lado salió el ruco ese era su era su bebé el vivir de la lucha libre no es fácil ya que es mal remunerado sobre todo para los luchadores novato el dinero que gana un luchador independiente a un luchador que pertenece a una empresa es variado esto se refleja en la salud de los luchadores donde han sufrido lesiones y las nulas atenciones médicas en las funciones de lucha libre como es caso de Macabre yo por ejemplo en este momento ayer sufrí una lesión en el gimnasio yo tengo un problema con las lumbares porque especialmente no pronto el raposo que debe de ser las lesiones como yo practico también la lucha extrema a veces ha habido caídas muy fuertes y la gente no sabe lo que tiene que lidiar no nos vamos a matar sin embargo las caídas los golpes todos son reales es un espectáculo del cual nosotros sabemos cómo tenemos que movernos cómo sentir un golpe cómo caer de esta manera cómo caerle al rival también la gente tiene que la gente a veces no entiende que es parte de un espectáculo que todo es todo es real pero sí y lo que hacemos nosotros es real son heridas reales son caídas son heridas y eso uno tiene que lidiar con lesiones todos los días y pues es su manera ya de vivir en el año 2015 el diario El Universal realizó una entrevista a un promotor el cual se encarga de contratar a varios luchadores para realizar una función él afirma que dependiendo de la empresa y la promotora por lo cual el sueldo llega a ser muy variado rondando al 50 o 70% se le rebaja a los luchadores dependiendo de su promotora Demente opina sobre el pago hacia los luchadores y aclara diferencias los luchadores casi siempre lo hacen por amor al arte la lucha libre a menos de que seas profesional y pelees en arenas muy fregonas te va bien pero en ciudades pequeñas o así como se maneja en Aquino Cotlán hasta el mismo Guadalajara casi todos empiezan hasta pagando porque los dejen luchar y si no es así da gratis porque si bien les va les dan 100 pesos que no les sirven para nada porque ni para el camión les sirve pero casi todo es amor al arte en la lucha libre es amor al arte porque hasta que eres reconocido así casi a nivel estatal o algo por el estilo ya es cuando te pides ir viviendo pero en el ámbito independiente en el que se encuentra Macabre es muy diferente yo estoy de manera independiente para mi la mejor de trabajar es necesitar la independiente porque estoy en el campo a mi y teniendo la posibilidad de ser independiente yo puedo contratarme con quien quiera entonces ya tengo manejándome así ya para hace 12 años hace 12 años no he luchado independiente trabajé muchos años en el consejo mundial de lucha libre he trabajado para la mayoría de empresas en México siempre en el terreno independiente así no puedo consultar yo cobro lo que también yo creo que vale mi trabajo y si hay que negociarlo con un promotor yo lo negocio directamente para Macabre su familia siempre ha sido su mayor inspiración fíjate que afortunadamente siempre he tenido el apoyo de mi familia siempre me han apoyado desde muy joven siempre me apoyaron el deseo de ser luchador y hasta la fecha mi pareja mi hija me han apoyado y son parte fundamental para que para que alguno siga trabajando y se siga poniendo ganas Demente regresa a la arena para visitar a sus compañeros él considera que los jóvenes que practican lucha libre en la arena no tienen disciplina el mismo el mismo que nos entrenaba los agarraba carillas cabrones y ustedes que se sienten que se sienten estrellas cabrones nunca vienen a entrenar cabrones en la lucha libre existe una frase en esta ocasión la dijo el luchador llamado Rush para el canal de youtube estrellas del ring luego de la lesión que sufrirá la parte simple y sencillamente esto es para que vea toda la gente sabemos como subimos pero no sabemos como vamos a bajar es lo mejor que se haya lesionado ahí porque si no hubiéramos lesionado a los otros perros pero es para que vean ustedes que esto es serio esto lo puedo decir sabemos como vamos a subir pero no sabemos como vamos a bajar y esto es para que ustedes vean que la lucha libre es verdadera que la lucha libre se respeta y sin tanto que no hablas el campeón de caos y de ruino está presente no pasa nada la profesión de luchador es una de las más difíciles conocimos la vida de un luchador independiente y un luchador perteneciente a una arena los aficionados tienen que respetar tanto al luchador como a la lucha libre la mayoría de las historias de luchadores son muy duras y se han esforzado para llegar a empresas reconocidas por lo que ya son parte de la cultura mexicana guión edición y producción Diego Ochoa Zanabria Miguel Mayoral Muñoz Juan Manuel Alcántar Ponce Gracias por ver el video